El titular de ayer es que Macarena Olona firmó su muerte política directamente echándose en manos de Joerri Évole. Porque bueno, si ella quería cantar las 40 a la gente de Vox, pues tendría que haber hablado con contundencias, con nombres y apellidos. Y luego había momentos en la entrevista que parecía que estaba como ida. Eso es lo que yo creo que... Esos silencios, esas pausas. Bueno, silencios, dijera así, parecía que se había tomado. O algo, porque es que no era normal. Además, vemos dos partes de la entrevista. Una que está en manos de Évole y Évole hace lo que le da la gana. Y luego vemos otra que ella empieza a recuperarse. Yo creo que el cambio de Macarena Olona en muchísimas posturas, pues como ha sido defender a personajes del régimen sanchista. De atacarlos a defenderlo, de defender posturas de la ultraizquierda. Defender posturas que ni le iban ni le vienen. Creo que se ha salido totalmente de su escenario. Como se dice vulgarmente, está haciendo sus necesidades fuera del tiesto. Macarena Olona, si quería decir quién es el que manda en vos, que lo hubiera dicho. Dijo, en vos no manda el señor Abascal. Bueno, pues que diga quién es el que manda en vos. Quién son los tentáculos que mandan en vos y que marcan las pautas de vos y quién está detrás de ello. Pero sin embargo, luego, Évole empezó a meter cosas que ella decía y que estaban totalmente en contraposición con lo que estaba diciendo en ese momento. En definitiva, si Macarena Olona quería tener una trayectoria política de generar un partido al estilo como Meloni y un partido transversal, creo que ha cometido un error a hacer esta entrevista que ha sido, yo creo, su sentencia de muerte. Y además, tanto la gente que sea de vos como la que no sea de vos, pero el público de centroizquierda ha visto a una persona que no es una persona de referencia política, ni una líder política, ni ha estado a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que yo creo que se vio ayer. Nunca tenía que haber hecho una entrevista con Jordi Évole, porque Jordi Évole ya sabemos a lo que va, pero ya si la haces, muere como tú eres, muere con tus principios y muere diciendo lo que decías antes, no echándote para adelante y para atrás, que más que representaba una ambigüedad constante sin llegar a decir absolutamente nada. Creo que Macarena Olona es un antes y después y vos puedes estar tranquilo porque no creo que si creara otro partido, le hiciera ningún daño, porque después de esta entrevista, Macarena Olona, como he dicho al principio, ha sentenciado o ha acabado su propia tumba política.